El Andrés Quintana Roo El Quiquín dominaba el centro delantero de la selección mexicana y el Mesa que más aplauda Sí, sí, buenas canciones Una, dos, tres, Mesa, Mesa, Mesa que más aplauda Mesa, 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 Mesa que más aplauda Quiquín, ¿cómo te trata la vida aquí en el Atlante, en Cancún? Muy bien, muy a gusto, la verdad es Quintana Roo es un estado precioso Cancún, pues bueno, ni se diga, muy bonito La gente me ha recibido muy bien La institución, el Atlante me ha recibido muy bien La afición del Atlante, increíble Estoy muy a gusto que me metí a estudiar, carrera de entrenador ¿Quieres ser entrenador, Quintana? Sí, sí, yo creo que he aprendido algo de todos los entrenadores que he tenido Y créeme que han sido muchos y de los más exitosos ¿Qué onda con el Atlante para esta siguiente temporada? Muy difícil, muy dolorosa la temporada pasada Muy vergonzosa es la realidad, una institución como Atlante no debe estar en último lugar, no debe estar peleando el descenso temporada tras temporada Y ahora tenemos esa espinita clavada, pero muy profundo, es la realidad Esperemos revertir toda esta situación, el equipo se ha armado, han llegado bastantes jugadores con muchas ganas, con muchos deseos ¿Cuántos años tienes, bro? 33, eres un bebé, broder, al lado de mí eres un bebé, eres un frío No, no, tú siempre has sido mucho mayor que yo, eso se nota De peso, pero no de edad Yo un poco de rugas por el sol Por el sol de Cancún 36, ¿te ves de 36? Latino No, 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 no me digas la edad porque 36 tiene por ahí, 37, 37 No es cierto, no Vamos a invitar allá a los estudios de titulares y más que están siendo remodelados Ah, sí Oye, pues andan muy fresones Broder, rompimos el cochinito Es más, ¿quieres ir a estrenar el set de titulares y más? Pues si me invitan, porque nunca me invitan Ya le reclamé aquí a toda la producción, y a ti también Le vamos a ir a Granoletti, que se afloje y que te deje ir a los Miami, acá VIP, aterrizas en South Beach Varios días Te remando al Peloya, que te recoja Bueno, compadre, te agradezco mucho tu tiempo, ya va a entrenar Sí, vamos a entrenar ahorita Ya va a entrenar el Atlante con el Jiquín Y esta temporada va a ser nuestra ¿Esa va a ser nuestra? Primero Dios Dale, si metes varios goles, acuérdate de la banda de titulares y más Siempre me acuerdo de ustedes, aunque ustedes de mí no Ay, ¿y qué estamos haciendo aquí? Gracias por venir Estamos aquí solo para ti Saben que los estimo y saludos a toda la afición por allá Dale, compadre Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!